Independientemente de que el problema existe y obviamente afecta a muchos vecinos, la verdad es que el jefe de gabinete de ministros no es vocero de las empresas. Aquí la prestación del servicio público lo hacen las empresas que oportunamente tuvieron la concesión antes de la gestión de este gobierno. El Estado solamente debe cumplir con el ejercicio de la autoridad regulatoria, por lo tanto debe imponer multas o el resalcimiento económico a los usuarios a los efectos de resolver este problema. Pero las inversiones las tienen que hacer las empresas, la comunicación con el público y con los usuarios la tienen que hacer las empresas, la comunicación con los clientes y usuarios la tienen que hacer las empresas, el gobierno no es vocero de las empresas, por lo tanto los reclamos tienen que hacer a través de las empresas, las empresas tienen que cumplir el servicio. En la República Argentina el Estado ha hecho una inversión significativa que implicó agregar cerca de 10.000 megavatios, por lo tanto no hay restricciones en el suministro de energía. El problema central tiene que ver con media y baja tensión, la distribución a los usuarios en sus respectivos hogares, que tiene que ver con la empresa concesionada. Pretender asimilar esto a la época del expresidente Alfonsín verdaderamente es una patraña, una interpretación capciosa, un ejercicio periodístico de baja calidad. Creo que es necesario tener las cosas en su lugar y que el debate público en la República Argentina sea razonable. Yo observo muchas veces que uno de los voceros es un exsecretario de Energía que estuvo muy poco tiempo en su cargo, la verdad es que en definitiva muchos de los que pregonan incansablemente en los medios de comunicación sus expresiones fueron autores de estrepitosos fracasos respecto a la gestión pública cuando tuvieron la responsabilidad de gestionar.